Una vez él me dijo que cuando se había vivido tanto se perdía la satisfacción y la emoción que se siente por la vida que todos los días acaban siendo iguales que después de tantos años uno acaba perdiendo esa razón de vivir que iba más allá de las obligaciones Entonces le dije que lo que necesitaba era algo por lo que vivir una pasión, un proyecto o incluso alguien a quien amar No, 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 no No, 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 no Gracias.